Completo el álbum de Liga Este 2023-2024 Empezamos con el a la vez, el escudo Luis García el entrenador Sibera el 3 Owono el 4 Tenaglia el 5 La Guardia el 6 Y Rafa Marín 6 bis Apkar el 7 Zedlar el 8 Duarte el 9 Maras el 10 Benavidez Blanco Hagi Guridi Guevara Luis Rioja Alkain Aquí tenemos 3 cromos El 18 A de la Fuente El 18 B Silla Y el coloca 18 Karikaburu Villalibre el 19 Y el 19 bis Giuliano Número 20 Abde A la vez Completado Almería Escudo Vicente Moreno el entrenador Fernando el portero Mariño el portero Méndez el 5B Pozo el 5A Chumi Rodrigo Eli el 7 Pubil el 7 bis Babig el 8 Y el 8 bis César Montes Kaiki el 9 Akieme Centelles Melero Robertone Samu Costa Lázaro el 15 Y el 15 bis Baba Ramazán el 16 El Vilalturet 17 Y el 17 bis Arribas Embarba Luis Suárez Y Leo Batistao Almería Completado Atletic Club Tenemos El escudo Ernesto Valverde el entrenador Unai Simón Aguirre Cebala Leque De Marcos Paredes el 7 Vivian el 8 Geray Yuri el 10 Y el 10 bis Y Manol Dani García Besga Sunset Ander Herrera El 14B Vencedor Y el 14A Ander Herrera Raúl García el 15 El 15 bis Unai Gómez Muniain Nico Williams Guruceta Berenguer el 19 Y el 19 bis Villalibre Y el número 20 Iñaki Williams Atlético De Madrid Escudo Simeón Entrenador Oblak Grivic Nahuel Molina Jiménez Mario Hermoso Savic Reinildo Guitzel Coque Marco Llorente Saúl De Paul El 15A Lemar Y el 15B Barrios Carrasco el 16 Y el 16 bis Riquelme Correa 17 Y 17 bis Lino Griezmann Depay Y Morata Barcelona Escudo Xavi Hernández Entrenador Ter Stegen Iñaki Peña Sergi Roberto Christensen Koundé Araujo Eric García Marcos Alonso Valde Kessy el 12 Y el 12 bis Oriol Romeu Gabi De Jong Pedri Rafinha Ferran Torres Tenemos triple ventana Ansu Fati el 18 Abde el 18 bis Y Fermín el 18 bis 2 Dembélé el 19 Y el 19 bis Lamine Jamal Y el número 20 Lewandowski Betis Tenemos el escudo Manuel Pellegrini el entrenador Ruiz Silva Bravo Zavalli Pecela Bellerin El número 8 Luis Felipe Y el 8 bis Altimira Miranda el número 9 Y el 9 bis Chadi Riad Abner Vinicius Guido Rodríguez Willian Carballo el 12 A William Carballo el 12 A Y el 12 B Guardado Ruibal Canales el 14 14 bis Abde Rodri Fekir el 16 Juanmi el 17 A Juan Cruz el 17 B Luis Enrique el 18 Y 18 bis William José Ayose Y Borja Iglesias Cádiz Escudo Sergio González Entrenador Ledesma David Gil Zaldúa el 5 B Carcelén el 5 A Fali Meré el 7 B Chus el 7 A Luis Hernández Espino el 9 Y el 9 bis Javi Hernández Número 10 Sanemeterio Escalante Rubén Alcaraz José Mari Ale Fernández el 14 Alejo el 15 Ocampo el 16 Roger Sobrino Guardiola el 19 Y el 19 bis Cris Ramos Y el número 20 Negredo Celta Escudo Rafa Benítez Entrenador Marchesin Iván Villar el 4 Kevin Aido Núñez Mingueza Domínguez Tapia el 10 Fran Beltrán el 11 Servi De la Torre Oscar Rodríguez el 14 Y el 14 bis Dottor Gabri Veiga el 15 Y el 15 bis Es Wetberg Carles Pérez el 16 Diago Aspas Paciencia el 18 18 bis Dobikas Larsen Ceferobi el 20 Y el 20 bis Miguel Getafe Escudo José Bordalás el entrenador David Soria Futazo Damián Suárez Diene Domingo Duarte Alderete Mitrovic Iglesias 10b Y el 10 Y el 10 a Gastón Álvarez Jan Couto el 6 a Jan Couto el 6 a Y Juan P 6 b David López Santibueno el 8 Y el 8 bis Eric García Cayenze el 9 Y el 9 a Bernardo Miguel Gutiérrez Oriol Romeu el 11 Y el 11 bis Pablo Torre Aleix García Herrera Borja García el 14 Y el 14 bis Solís Iván Martín Valeri el 16 Sabiño Sigancoc Estuani Y Tony Villa el 20 Granada Escudo Paco López Entrenador Raúl Fernández Andrés Ferreira Ricard Miguel Rubio Víctor Díaz Ignasi Miquel Vallejo el 9 Neva el 10 Petrovic Bodiger el 12 Y el 12 bis Gonzalo Villar Meseguer el 13b Y el 13a Sergio Ruiz Melendo Soro el 15 Y 15 bis Perea Callejón Puertas Brian Zaragoza Weisman Y el número 20 Uzuni Las Palmas Escudo Pimienta Entrenador Vallés Domínguez el 4 Arón el 4 bis Lemos Coco Ale Suárez Clemente el 8 Y el 8 bis Mica Mármol Curbelo Cardona el número 10 Y el 10 bis Araujo Kirian Fabio el 12b Y en Fulu Y en Fulu el 12a Loidice Molero el 14 Y 14 bis Javi Muñoz Jonathan Viera Benito el 16b El 16a Marvin Cristian Herrera Pejiño Sandro Y Cardona el número 20 Real Madrid El escudo Ancelotti el entrenador Courtois Looney Carvajal Lucas Vázquez el 6 Y el 6 bis Fran García Alaba Militao Rudiger Mendy el 10b Y el 10a Nacho Camavinga Suameni Kroos Modric Dani Ceballos Valverde Brahim Díaz Rodrigo Álvaro Rodríguez Y el número 20 Vinicius Si te gusta como va quedando este álbum Revienta el botoncito del Zoalai Mallorca Escudo Javier Aguirre el entrenador Rakobi El número 4 Grave Y Cuellar el 4 bis González el 5b Mafeo el 5a Valgen Raillo Copete Nastasic el 9 Y el 9 bis Lato Jaume Costa Grenier el 11 11 bis Quintanilla Samu Costa Antonio Sánchez Dani Rodríguez Kanji Lía el número 15 Y el 15 bis Darder Morlanes Yabres Amat Muriki Y Abdon el número 20 Osasuna El escudo Arrasat el entrenador Sergio Herrera Aitor Fernández Rubén Peña Nacho Vidal David García Errando Unai García Juan Cruz Moncayola Torro el 12 Ibáñez el 13b Brassanac el 13a Rubén García el 14 Y el 14 bis Iker Muñoz Moigómez Aymar Chimi Ávila Quique Barja el 18 Y el 18 bis Arnaiz Quique García el 19 Y el 19 bis Raúl García Y el número 20 Budivir Rayo Vallecano Escudo Francisco entrenador Dimitrescu Morro el número 4 4 bis Cárdenas Bayou Aridane Leyén Mumin Chavarría Unai López el 10 Oscar Valentín Patesis Trejo Andrés Martín el 14 Y el 14 bis Bebé Pozo el número 15 Enteka 15 bis Isi Salvil 17 Y 17 bis Camello Álvaro García Falcao Y el número 20 Raúl de Tomás Real Sociedad Escudo Alguacil Entrenador Ramiro Marrero Gorosave el número 5 5 bis para Odrio Zola El Ustondo Lenormann Zubeldí el 8 Muñoz el 9 Pacheco el 9A Diego Rico el 10 10 bis Para Tierney Bryce Méndez Zubi Mendy Miquel Merino Pablo Marín Cubo Silva el 16 Y el 16 bis Turrientes Oyarzabal Barranetzea Carlos Fernández el 19 Y Sadik el 19A Sorlock el 20A Y Cho el 20B Sevilla Escudo Mendilibar el entrenador Bono el número 3 Y el 3 bis Nilan Dimitrovic Jesús Navas Montiel Bade Nianzou Acuña el 9A Rekic el 9B Gudel Fernando Oliver Jordán Rakiti Lamela Ocampos Corona el 17 Y 17 bis Mariano Rafa Mir Suso Y el número 20 En Neziri Valencia Escudo Rubén Baraja Entrenador Mamardabili Jaume Correira Fulquier el 6 Fulquier el 6 Diakaví Gabriel Comer el número 9 Y el 9 bis Oscacar Gallá Guillamón el 11 Musa el 12 12 bis Jesús Vázquez André Almeida Nico el 14 14 bis Amaya Javi Guerra Diego López Castillejo el 17 17 bis Canos Hugo Duro Cabán el 19 Y 19 bis Fran Pérez Número 20 Alberto Marín Villarreal Escudo Número 2 Quique Setién Entrenador Y el número 2 Bis Pacheta Reina Jorgensen Kiko Femenía 5B Foyt El 5A Mandy Albiol Pau Torres 8A Y 8B Cuenca Alberto Moreno Pedraza El 10 Y el 10 Bis Gavia Coquelén Capó Manu Trigueros Parejo Álex Baena Terratz El número 16 16 bis Ilías Jeremy Pino Chuez El 18 Y 18 bis Denis Suárez Morales 19A Y 19 Brereton Número 20 Gerard Moreno Synergy Nos vamos a la parte especial De los ADN de la liga Nahuel Molina Y Marcos Llorente De Atlético de Madrid Número 1 Número 2 Para el Barcelona Araujo Christensen Jesús Navas Acuña Del Sevilla Sunset Nico Willam De Atlético Coque Crisman De Atlético De Madrid Gabi Pedri Del Barcelona El número 7 Canales Fekir Del Betis Y el 7 bis Sabiño Aleix García Del Girona Máximo Máximo Arran Barri Del Getafe Oriol Romeu Aleix Garcías Del Girona Número 9 Y el 9 bis Del Betis Isco Y Fekir Loidice Y Moleiro De Las Palmas Cross Y Modri Del Real Madrid Camavinga Y Valverde Del Real Madrid Moncayola Aymar Oroz De Osasuna Isi Y Trejo Del Rayo Vallecano Zubimendi Miquel Merino De La Real Sociedad Kubo Hoy Arzado De La Real Sociedad Javi Guerra Diego López Del Valencia Alex Baena Y Pino Del Villarreal Lewandowski Dembélé 19 Y el 19 bis Lewandowski Joao Feliz Rodrigo Y Vinicius Kanji Lee Muriki Número 21 Y el 21 bis Larin Y Muriki Y el número 22 Suso Nesiri Del Sevilla Segunda División Vamos con los escudos De segunda Y empezamos por el Albacete Alcorcón Amorevieta Andorra Burgos Cartagena Eibar El escudo más bonito Del mundo Elche Eldense Español Ferrol Huesca Leganés Levante Mirandés Oviedo Racing Sporting Tenerife Valladolid Villarreal B Y Zaragoza Últimos Fichajes Galarreta del Atleti Bellingham del Real Madrid José Lu del Madrid Higo Martínez del Barcelona Soyuncu del Atlético de Madrid Catena del Osasuna Edgar del Almería Pedrosa del Sevilla Lozano del Getafe Pepe Lu del Valencia Blin del Dirona Singraben de Las Palmas Mascarell del Mallorca Manu Sánchez del Celta Machís del Cádiz Galán del Atlético de Madrid Traoré de la Real Sociedad Santi Gómez Aña del Villarreal Guler del Real Madrid Marroca del Betis Número 21 Aspilicueta del Atlético de Madrid Bamba del Celta Gatoni del Sevilla Solos del Villarreal Espino del Rayo Gundogan del Barcelona Bartra del Betis Gorosave del Alavés Maximiano del Almería Mojica del Osasuna Van der Heiden del Mallorca Dobik del Girona Gumbau del Granada Lucas Pires del Cádiz López del Almería Sou del Sevilla Munir del Las Palmas Quique García del Alavés Larín del Mallorca Isco del Betis Número 41 Luque Vacio del Sevilla Starfield del Celta Soricaba del Las Palmas Sacarías de la Real Sociedad Maxi Gómez del Cádiz De Fruto del Rayo Quepa del Real Madrid Samu del Alavés Cone del Almería Portu del Girona Perrone de las Palmas Coamé del Cádiz Quique Pérez del Rayo Sola del Alavés Joao Cancelo del Barcelona Boye del Granada Diego Rico del Getafe Guaita del Celta Andrés Silva de la Real Sociedad Sergio Ramos del Sevilla Número 61 Ristik del Celta Yarenchu del Valencia Roger Navarro del Cádiz Soumaré del Sevilla Greenhut del Getafe Joao Félix del Barcelona Y vamos con los últimos Tres top fichajes Gundogan del Barcelona Bellingham del Real Madrid Y Sergio Ramos del Sevilla Y luego tendríamos por aquí Los extra gol No los tengo todos Pero los tenemos casi todos Por aquí tendríamos a la Minyamal Que lo dieron en la revista Jugon Pero tenemos doble Tenemos uno plateado Que se equivocaron Y en la siguiente revista Nos dieron el que es Que es con borde blanco Bellingham igual que la Minyamal Tenemos uno plateado por detrás Luego tenemos a Pedri También como lo tengo repetido Me han salido bastantes veces repetidos Tengo casi todos dobles Repetidos Modric Canales Como vemos Está repetido Cubo Este no Jesús Navas También lo tengo doble Gerard Moreno También está doble Y luego tenemos a Unai Simón Extra gol También está doble Espero que os haya gustado Reventar el botoncito En Zalai Esos deditos hacia arriba Suscribirse Y nos vemos a la próxima Con más y mejor Un zoe abrazo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!